Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os traigo un clip, un vídeo de dos minutitos que nos trae como siempre nuestra twittera favorita Mimi, que ya sabéis si queréis verla pues podéis ir a su cuenta de twitter y ver todos los vídeos antes de que yo os lo ponga y os traigo este pequeño clip que ya os he dicho de dos minutitos de Federico Jiménez Losantos, ya sabemos que Losantos no quiere nada con la fábrica de la tele, de hecho ni siquiera la llama así en este vídeo hacen referencia a esa lista negra, esos vetados que conocimos la semana pasada por parte de Telecinco yo imagino, es mi opinión, para intentar desvincularse lo máximo posible de todos los que le pueden poner demandas como es el caso de Marta Riesco, que bueno, en este caso ya llegan tarde Antonio David Flores, que ya ha anunciado que va a empezar a interponer todas esas demandas ese veto a Rocío Carrasco que muchos no entendemos, yo principalmente no lo entiendo yo cuando lo vi me sorprendió bastante, porque sí que es verdad que todos sabemos y como bien vais a escuchar ahora a Federico y a sus colaboradores decir que todo esto, como bien hemos dicho más de un vídeo, es todo culpa de Rocío Carrasco esa debacle en audiencias que está teniendo Mediaset, todos los programas de la fábrica de la tele y se están llevando también un poquito de malas audiencias otros programas como consecuencia a esto yo lo he dicho más de una ocasión, para mí esto la culpa la tiene el haber dejado que Rocío Carrasco no solo que hiciera esas docuseries, porque tú puedes permitir que se hagan esas docuseries pero todo lo que se ha formado alrededor, porque la primera docuserie sí que tuvo mucha audiencia mucha gente la vio, nos gustará más, nos gustará menos, o estuviéramos de acuerdo o en desacuerdo pero todo lo que se ha permitido después ha sido lo que ha provocado estos vetos y esta lista negra que conocíamos la semana pasada, que como este programa es de Federico de ayer por la mañana, todavía no se había dado a conocer esas nuevas prohibiciones por la cadena que os he hecho un vídeo anterior en el que prácticamente prohíben a Sálvame hacer todo lo que hacían hasta ese momento y la verdad es que tendrá seguramente consecuencias al final de este vídeo, pues Federico nos deja una pregunta en el aire una pregunta que muchos seguramente os habéis hecho, yo incluida y es, Jorge Ja, ahora qué vas a decir referente a que hayan vetado a su gran amigui Rocío Carrasco pues bien, os voy a poner ese clip para que lo veáis, para que lo escuchéis y vosotros mismos, como os digo siempre, pues podáis juzgar yo estoy de acuerdo, como bien acabo de decir en todo lo que está diciendo Federico en este vídeo al igual que los colaboradores que tiene alrededor en ese programa de Es Radio y ya sabéis, vuestras opiniones también son válidas siempre y cuando sean con respeto me las podéis dejar en comentarios después de ver el vídeo o durante el vídeo, como vosotros queráis si os gusta el vídeo, me dejáis un me gusta, que me ayudáis muchísimo y nos vemos en el próximo Lista de apestados oficialmente ya publicada Se hace saber que forman parte de ella Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Kiko Rivera, Bárbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Moedano la familia casi uno más déjame decir solo una cosa aquí hay verdugos y víctimas pero claro, las víctimas dan cancha a los verdugos y los verdugos se basan en las víctimas es decir, aquí está claro que han prohibido gente que hace daño y gente dañada porque cada vez que sale la gente dañada, sale el que hace daño que es el caso de Rocío Flores del que hablamos la semana pasada pues es el más evidente muy pensada esta lista ¿tú crees que sí? sí, yo creo que falta gente pero en cambio ahí hay gente que ha sido víctima de ellos Chayo Moedano, Rosa Benito, Gloria Camila, José Fernando son víctimas de los otros Olga Moreno pero si es que todo, a ver, todos los que acabáis de citar ninguno está ahora mismo en la antena, ninguno está ahora mismo trabajando en televisión es gente que a lo mejor le sacan por la calle paseando la única que estaba en la antena, por decirlo de alguna manera, la Rocío Carrasco Gloria Camila y también se ha ido a un programa no, no, hay un día que le han invitado un amigo suyo a hacer una entrevista es televisión española en su versión catalana o sea, lo hemos pagado todos yo como sigo manteniendo que todo esto viene del efecto Rocío Carrasco que desde que llegó Rocío Carrasco el buen ambiente, entre comillas que podía haber en todo lo que eran disputas o polémicas o jaleos familiares pues se polarizó y se convirtió en una situación muy desagradable muy tensa y además le ha levantado unos muros y unas distancias enormes entre mucha gente famosos periodistas, productoras y todo lo que le rodea y esto al final más todo lo que queda por delante que por delante queda un calvario judicial más el daño a partir del daño judicial y no solo la productora también la cadena que ha emitido eso yo creo que todos los efectos familiares aquí la semana pasada hablábamos de cómo está su hija la situación que nos ha arreglado la ha destrozado todo es como por donde ha pasado lo ha destrozado bueno, ella se ha puesto muy bien según nos cuentan eso dice y lo ha hecho como los vampiros a base de la sangre ahí voy pero al final el resultado es que no puede o sea, que es que no que es que hay una a ver, a mí me parece que estas cosas se meten que hay que cortarlas ¿y ahora qué vas a hacer, Jorge Javier? hablar de los ejércitos ahora que Rocío Carrasco está vetada ¿qué vas a decir de esto? porque hoy es tu día a ver habla, mudita ¿qué vas a decir? ¿qué injusto es esto? ¿me voy? ¿me voy con mi pollino? ¿qué vas a decir?